Para la abuelita Mejía, de parte de su amigo, que la quiere mucho Este tema se lo lleva Chiquilín, hasta con Guacho Cumbia Nova Para Miriam Santana Rayón Danny Records Que suene la matraca traca Parece morro El chino El Chucky Samurai Travieso 106 Todos los travesos a Guatepec Pueblo Travieso 106 San Peter El famoso Sombra Conga Skipper San Nicolás Soyatlán Ya nos vamos, gracias No es necesario un día especial Mucho menos 14 de febrero Para decirte lo mucho que te quiero Para mi flaquita hermosa Nadie lo dice tu amor El cariñosito Toda la gente de Aguatepec Mr. Changa Mr. Changa Travieso 106 A la K Sonido Mr. Changa Ya llegamos Tu ahijado el morro El tímido Te venimos a representar Toda la batraca traca El power king El gásped No Mi compadre Daddy Records Se va Hasta el Bronx Nueva York El travieso y el pequeño El famoso Rudy Oco Tequila De Rosa en Rosa Se forma un ramo De letra en letra Te digo lo mucho que te amo Lizeth Lo dice tu amorcito El Loki Oco Tequila Amor travieso Desde que te conocí Me enamoré Mas nunca Te quiero perder Sabes que te amo Pero fue así Así fue Mr. Changa Changa Virgencita de Guadalupe Y esto es para Yolanda Río Perdona por no obedecerte Y ser traviesos Ese es Paqui El Máscara Chicano Cruzito Spocky Traviesos 106 Todos los traviesos 106 Perros de guerra Aguatepec Chamajón tímido El Morro Traviesos Ya nos vamos Todas las nuestras locas El sapo le dijo a la rana Ya llegaron Traviesotes Toda la banda marihuana Soyatlán Con toda su pandilla Smiley Gansos chamacón Mi compadre Miranda Records Más al ratito Traviesos y el chalaca Para mi presencita hermosa Dolores De parte del Sayayin Porque te amo El Smiley Soyatlán Aguatepec Pueblo Xochitl Manhattan Bruta Traviesos El chamacón El chino Y el famoso Gasper Llegaron los traviesos Del barrio San Antonio Aguatepec Pueblo Samurai Joker Kiwi Larry El Crazy Orejas El famoso Cheque Hasta Brooklyn Barrio Siempre traviesos De coraza Y al ropa Mis, 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 mister Cha, 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 cha Vámonos hasta el escenario Relámpago de la Sierra